¿Qué onda mis parceritos? Re chingadito Es la buena, parceros ¡Qué pedo, raza! ¡Aca esos pensamientos pecaminosos de tu mente! Bueno, mi raza, nos han pedido mucho que sigamos con esta serie de los estados mexicanos Y dale con eso Y hoy le toca el turno a Estado de Campeche de México, parceros David se ha preocupado tanto por mí Esperamos que nos sorprenda como todos a los que hemos reaccionado Y entonces vamos con el video, parceros Por favor, ve a nuestras redes sociales En Instagram, TikTok, Facebook Y suscríbete, pero más importante aún Suscríbete a nuestros canales en YouTube Primero este, que es el principal Y ya vamos a llegar a 3.000 en Instagram Y el segundo canal secundario, que es Los Machitos Estoy consciente que no estamos subiendo mucho contenido Pero pilas, porque en cualquier momento empezamos Y entonces es bueno que estés ahí conectado Facebook, Pacho Pacho Pelé Entonces, síguenos Están bonitas las hormigas de Campeche Ay, yo pensé que ese animal era solo de Colombia Sí, un animal de esos es muy melo, ¿no? Ah, muy hermoso, es un animal de esos Ah, la ciudad amurallada Ya sé de dónde me estoy acordando de esto De esos videos que hicimos nosotros de De... Como... De esos que eran así como adornados, ¿cierto? Sí De Televisa, ¿cómo se llamaba? En Estrellas de Bicentenario Eso, de ahí es que hay en Campeche Claro, sí, sí, sí Puedes ir por ahí Qué bacano, a mí me encantaría ir a ese tipo de lugares Ah, son rumberos en Campeche, vea Ah, es que bacano eso Ah, son muy bacano, Campeche Ah, un gringuito, así como un gringuito Gringirri Es que es el pasado Oh, es que sea brutal, Watson Takum, es un nano Eso, ¿cómo se pronuncia chino? Takum Fuerte de sanidad ¡Van al gringuito, véanlo! Es la arena Oh Los felicanos ahí Tremendo teatro Re lindo Uy, vea Eso es de petróleo, ¿no? No, yo creo que es de telecomunicaciones No, yo creo que es de telecomunicaciones O no sé si es... Ah, si es petróleo ¿Qué es de telecomunicaciones en el agua? ¿Qué perro? Qué perro Qué perro Andas valléndome Que se telecomunique a Coamano Algo así El fondo de bikini Crece que es de telecomunicaciones en el fondo de bikini ¿Por qué petróleo van a tener tres antenas así? A los aviones, imbécil Es rico viajar por las carreteras de México O sea, no sé si es de telecomunicaciones en el fondo de bikini Vuelvámonos, devuélvámonos. ¡Vuelvámonos! ¡Vuelvámonos! ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno, creo que ya lo he visto en el video. ¡Sí! ¡Tiene! ¡Se vio! El que lo edite. ¡Vuelva a la licuadora! ¡Makabek! ¡Makachin! Bueno, lo que veo es que Campeche es como más de tecnología, es más de geográfico. ¿Cómo se dice eso? Como cultural. ¡Uy! Pero mire eso. ¡Uy! En el mar. ¡Mire esa vía por todo el mar! ¡Uy! ¡Pana! ¡Esa vía si es para sacarle los 400! ¡Uy! Hay que mostrarle eso a Andrés. ¿Eso es digital o eso ya está? Digital, digital. No, es digital. Hay que mostrarle eso a Andrés, parce. Nuevo puente de la unidad, vea. Hay que mostrarle eso a Andrés, parce. ¡Uy! Vea, un nuevo proyecto también. Foro Campeche. Machitos, aquí al Campeche se le dice al campesino. Campeche. ¡México! 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 ¡Que viva México! ¡Uy! ¡Uy! ¡La serpiente ahí! ¡Esto es México! ¡¿Cómo es que esto es México? ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! naturaleza sí que era como cuando no vayas como atrasarse 800 años como viajar al pasado y no te dijeron ahí lo dijeron al principio viajar al pasado los quiero aclarar que si nos reímos mucho en este vídeo no es por burlarnos somos nosotros que somos así nos sorprende mucho siempre lo que vemos así en méxico parceros bueno mi raza ya saben dale like parcerito si te gustó el vídeo esperamos ir algún día a campeche parcerito que hermoso lugar porque se ve que está lleno de naturaleza de animales hay mucha biodiversidad y diversidad y lo que dice jimmy lo que más me gustaría ir a visitar esas esas pirámides esas ruinas espera historia sentir ese sentir ese como esa ese olor de ahí de la naturaleza nosotros no vamos a creer eso machitos lo que es que jimmy sur es no mi raza ya saben suscríbanse denle like parceritos y no siendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias totales suscríbete suscríbete suscríbete